Hay una variación muy grande en cuanto a los precios, sobre todo a todo lo que es importado y sobre todo a todo lo que tiene publicidad de televisión. Los aumentos van desde un 20% hasta un 50%. ¿Dónde se han resentido más los precios? Sobre todo en lo importado, en todo lo que es productos importados. Muchos de los productos no van a ingresar, que quizás tienen publicidad de televisión y no van a ingresar porque los proveedores no los tienen, ni siquiera los importadores. Y lo que ingresó, no ingresó en grandes cantidades, es decir, que no ingresó una gran cantidad de mercadería. Bueno, yo creo que se va a vender también mucho el producto nacional porque también hay una diferencia de precio bastante amplia también. ¿Y la gente está empezando a elegir más cuotas para poder llegar a pagar los productos que realmente quieren? Y sí, la gente opta mucho por la tarjeta, averigua desde el primer día de diciembre, están averiguando qué promociones van a haber con las tarjetas, si yo creo que la gente se va a volcar mucho a pagar en cuotas y aprovechar todas las promociones de descuentos que hayan. ¿Son optimistas en cuanto a las ventas para cerrar el año? Yo creo que sí, diciembre siempre es un mes que yo creo que igual ante la pandemia y a todo lo que está pasando, igual la gente siempre se vuelca a comprar un regalo para el arbolito. Quizás se va a elegir más por el tema de los precios, pero igual la gente siempre se vuelca a comprar algo para Navidad.